No hace falta que les diga que soy raza Que late al compás del corazón Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabanero, sabanero, la culpa es de este pueblo Sabanero, sabanero, sabanero Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del ciruca y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codea la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabanero, 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 sabanero Sabanero, sabanero, sabanero Que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, sabanero Aéa, sabanero ¡Gracias!